¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Darksiders Un nuevo episodio, vamos a continuar desde donde lo dejamos En el episodio anterior estuvimos matando ángeles Que al final sí que lo dividí en dos de lo largo que era Vale, tenemos dos caminos Pero esto parece ser Un secreto que no podemos entrar, no podemos entrar, ¿verdad? Vale Ah, pero una vez que subamos aquí ya no podemos No, ya no podemos subir ¿Eh? ¿Qué es? Son unos triquis No podemos subir hasta que hayamos matado al bicho este Y hayamos Y hayamos Conseguido el martillo que rompe el cristal O sea, ahora es para llegar y que te digan La princesa está en otro castillo ¿What? Y que raro arranca la cabeza toda ¡Oh! Quería que escondérmelo, ¿eh? Chaval, dame mis almas Me llama el sonido de las almas Tengo ganas de jugar al dos He visto que mola mucho más Llevas a muerte Llevas a la muerte No sé cómo puedes morir en ese juego Técnicamente si eres una representación de la muerte No puedes morir ¿No? Digo yo, vaya, no soy un genio aquí Ni un sacerdote bíblico Pero, no sé Siendo la muerte Es como siendo la guerra No puedes hacer un poder que haga que Vale, no tienes tus poderes Pero no puedes hacer que todo el mundo Si estás debilitado No puede haber guerra Porque te queda en interés Una representación de una realidad De la realidad que es la guerra Entonces, si tú estás luchando Estás debilitado No debería haber guerra Entre ángeles y demonios Porque si hay guerra Eres tú ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡No estoy loco! ¿Qué es eso? ¿Esta ametralladora? ¡Bueno! ¿Es esa ya? La doliente ¿Ya está? ¿Ahí está el bicho? ¿Nada? ¿Ya está? ¿Ya ves? ¿Qué hago? Habrá que Habrá que En ese momento apartarse Ah, puedo apartarme Aún así con esto Pero así me hago daño No puede ser que sea No, ahora huye Ahora huye Vale, vale, vale Digo, no sé tío Ahí estoy viendo Mucha, mucha cosa Habrá que darle con el martillo Creo que solo has conseguido cabrearla Hay que encontrarla Y acabar el trabajo Pues sí Si solo la he cabreado Mira la vida Como me ha dejado Chaval Para verla cabreado Nada más Si quiere me mata Vale A ver por dónde hay que ir Por... Por aquí Así por aquí Voy muy mal de vida Muy mal de vida Así que dame un este de curación Ya No Almas también está bien Pero yo quiero curación Oh, ángeles muertos Eh, me ha dado un poco de curación Ángeles muertos No Porque no baja Dios en persona Y... No sé si hay un Dios Y un... No, no No mientan en ningún momento A Dios Parece que es ángeles Demonios Y los jinetes Y tal Pero no hay un... No hay Dios Como tal No, no se quieren meter En camisa once balas No hacen un Dios Como tal Tampoco hay... O sea, tampoco hay un Satanás Como tal Está eso en este... En este bíblico Y tal Pero no hay Una en... Uh, habrá algo por aquí Oh, oh, oh No hay Dios Como tal Está... Lo cual está bien Y mal a la vez Ahí tiene sus cosas Vale Mira, ahí está la vida Perfecto No, no se puede subir por aquí Tenía toda la pinta que se podría... Bueno, pues nada Tiene un aspecto Rico nudo Vale Dios Ahora sí que va bien El juego Le he hecho un arreglillo Y tal Ahora va muy bien Mucho mejor que... O sea, que tiene que ir bien Vaya Asalta Vale, ahí Espera No Ahí Ahí estamos Guerra Ahora hablamos en mi idioma Vale, ahí está ¿Para qué bajar por ahí? Bueno, supongo que será para volver luego Dios Hay tantas cosas que podemos romper con el martillo Quiero tenerlo ya Me asusta ver tantas cosas Porque luego no las veo en contra de todas Dios Son headcrabs Y esto es un puzzle de su puta madre ¿Qué haces? Ah, puedo... Puedes aplastarlo y ya está Ya ves, este bicho No te falta ni saltar ¡Bum! No dura nada Vale, supuesto que se hacía eso ¿Y ahora qué? Ah, bajo el agua Puede ser Vale, por aquí necesitamos el martillo Otra vez Por ahí nada Por aquí nada Tampoco Por aquí tampoco nada Me cago en la leche ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale Peces anguila O sea, peces anguila no Peces anguila eléctrica O lo que sea ese El bicho ese ¡Fuera! ¡Hombre, ya! No parece haber nada Por el agua No, no hay nada Está todo cerrado Entonces ¿Cómo vuelvo a subir? Esa es la cosa Porque ya me he caído aquí ¿Se podrá escalar? No, la guerra no escala por ahí Uno No sé qué Porque eso está apagado Y no llega siquiera Tiene que ser bajo el agua Tiene que ser bajo el agua Pero ¿por dónde? No, porque si miras el mapa Por aquí No Si miras el mapa Te sale ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por aquí No O sea, no No parece Si no te puedes agarrar A nada de esto ¿Por dónde será? ¿Por dónde será? Ah, vale, vale, vale Leche Pero ahí te puedes agarrar, ¿verdad? ¿No? ¿No? Uy, si te doy toda la pinta de poder agarrarte ¿Aquí? No ¿Y qué hago? O sea Parece Parece que tengo que subir a Que subir ahí O sea, que subir a las vigas de arriba ¿Pero cómo hago eso? Ahí hay algo ahí arriba, ¿eh? No sé cómo Se sube Aquí Esto es una palanca de estas Pero supongo que bajo el agua No puedo Ah, bajo el agua No puedo hacer esto Tengo que bajar el agua De algún modo Si es que aquí tampoco hay fuego No Ostras, tú Eh No lo veo Hay que romper eso Pero aún así Ni siquiera puedo subir Hostia, macho Te juro que no No lo entiendo Si no puedo subir por aquí No, es que tampoco Es que parece que a estas cosas me puedo agarrar Pero no Solo son modelados Vale, a ver Si era por arriba Supongo que me tendría que de alguna forma ¿Voy a volver? ¿Voy a volver? No Esto no puedo romperlo No Esto no puedo romperlo, no De hecho, esto no puedo ni cogerlo ¿Qué cojones? ¿Tiene que ser algo con esto? Pero es que no hay fuego En ningún lado No entiendo nada No entiendo nada Tío Vale, tío Ya está Era por aquí arriba O sea, por aquí, vale Dios Ni lo había visto, ¿eh? No me gusta el control Cuando estás aquí arriba Es tan Tan meca Tan falso Yo a ver Sigo comiéndome la cabeza Vale, aquí hay un este Para bajar el agua, ¿no? Vale, tío Ah, no Para sacar fuego Vale, vale Y ahora hacer el este, ¿no? Vale Vamos a intentar pasar rápido Antes de que me ataquen Perfecto A ver A ver, Piltrafas Que es un bicho O sea, ¿qué pretendes hacer conmigo? Chaval Ah, vale Hay que ir pasando el fuego Desde aquí podré No, no llega Mierda Perfecto Pues ya está Vamos a volver Era por... Ahí No Ahí Tampoco Ah, por aquí Ya está, tío Si está He venido He venido por aquí No lo he visto Vamos Vamos Vamos, guerra A ver Rascamos la cabeza Y ya está Corre Corre Perfecto ¿Era eso? No Son bichitos normales Un nuevo enemigo seguramente Que venga Que lo reviento Pero si el bicho O sea, el bicho Uh Un caramelo Si el bicho Grande O sea, la doliente Tiene La cosa esta De cristal Hay que Necesitas el martillo Para Para matarla O sea, que Me de algún modo Me lo darán Antes de llegar a ella Está todo lleno Del cristal ese Ya ves Solo tendrían Sea quien sea El que crea el cristal ese Solo tendría que haber puesto Uno aquí en medio Y ya está El juego se acaba A ver ¿Por qué eres tú Mejor que los otros? Uh Y ya está No vales nada ¿Qué tienes? ¿Una mecánica nueva? Pues se esquiva Vale O no se esquiva ¿La ves? A ver De momento Todos los ataques Que me ha hecho este bicho Me los he comido Así que Está bien Está bien Ya está Sois Mierda fácil Me atacáis Pero Nah Me quitáis un poco de vida Ya está Me la tanqueo Eso tiene pinta De no ¿Sabes? ¿Puedo esquivar ese ataque? A ver A ver A ver A ver si puedo Oh Si que puedo Si que puedo Pararlo Como tal Bueno Pues espérate 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hombre A ver A joder La marrana Caguental ¿Otro? Mira Me da tiempo Hacerte un combo Me lo he cargado Y ya está Vaya tío Pensaba que Pensaba que No era tan imbécil Como para que Necesitara señalarme Armadura ¿Es la armadura esa? Si La armadura bisal Tengo cuatro partes Lo vi otro día Pues no No me la voy a sacar Ni de coña Porque ya Ya me debo haber dejado Un par Pero Aún así Lo haré Seguramente Será de los pocos Coleccionables De juego de hoy en día Que me saque Por curiosidad Leche A la control Maldito Pez eléctrico Qué conveniente Es todo Ah vale Necesitamos la llave Eh Por allá abajo Espérate Espera 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 Paciencia 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 No sé si es por aquí O este es el secreto El secreto Tiene que haber aquí Seguro Algo me dice Ojo Aquí está Será una cosa de estas De Segadora Esta mejora Permite cosechar Las almas De los enemigos Muertos Más rápidamente No Era Escape Vale 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 Tenemos Maestro De las almas Que aumenta El daño Devastador ¿Qué? Nada 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 Vamos a ponernos Segadora Aquí Vale O sea Con la guadaña Ahora cogemos Más almas Vale Está bien saberlo O sea Al ver que el último golpe Lo podemos dar con la guadaña Ok Enemigos debiluchos Como son los Pequeñajos verdes Si no necesitamos vida Podemos matarlos con la guadaña Está muy bien Está muy bien Está muy bien Ah Esto sí que es una cosa De las de experiencia Un fragmento de ira Me queda uno Vale Y esto es lo del agua Ah pues yo no he visto Ese ventilador siquiera Eh Uh Ha sonado la musiquita Me ha asustado Tío Pensaba que venían a por mí Peces Ah No puedo usar el agua El agua de año Bajo el agua Qué bueno No los mato No porque me den miedo Ni nada Sino porque es un rollo Si me pillan de paso Bien Si no Ah vale Era por aquí Lo de Vale Por aquí está el ventilador Que ni he ido Vaya Mira este era Ajá Vale Pues ya está La llave ¿no? La llave Una lago ornamentada Con el signo Con el signo De un ojo Grabado en ella Ya está Ahora no crasea Cuando llegamos A este punto ¿no? Perfecto Perfecto Uh Se nos va a ir el tiempo Ya Estamos in time Qué basto No hay una forma Más cómoda De abrir una puerta ¿no? Vamos a ver Qué hay en esta sala Y ya Yo creo que lo dejaría Por aquí Ah Esto es otra arma Vale 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 Pero el martillo No puede ser Oh Un puño Puñazo Ya ves Ya ves Logro es bloqueado Portador del seísmo No hay mucha diferencia Con el otro Guantelete sísmico Un guantelete desgastado Por la batalla Que desgasta Que desata Ondas sísmicas Al cargarlo Para cargar el guantelete Mantén pulsado Eso Ah Es otra arma Vale Ya ves Un bicho Wow Cómo mola ese monstruo Que lo tengo que pegar Se le pega Ven aquí Que te reviento No Más bichos Pero no le Pero no le he matado A este aún ¿No? No Tío Dejadme en paz A que le pegas No Le clava la espada ¿Hay que hacer algo? No No le he matado ¿Había que hacer algo? Espera Espera Me está empezando a tocar Un poco los cojones Tío Venga Hombre A ver A ver A ver A ver Ah Vale Había que darle No Espérate Apunta A ese Al otro Al feo A ese Ahí está El otro Me dan igual Los dos se matan Y ya está Venga Hombre No Hay otro Me cago en ti Bloquea Perfecto A puños ¿Más gente? No Coge la vida Coge la vida Guerra Por Dios Vale 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 Mayúsculas 1 A ver, a ver, a ver Que hay mucha gente aquí Y no me puedo concentrar en uno solo Joder Pero arranca de la cabeza Me van a matar Me matan Voy a morir Voy a morir como una perra Solo sobrevivo si activo la mierda esa del ¡Ahora! ¡No! ¡Ese no! Yo quería darle al otro ¡No! Me ha dado ahí en la espalda un costalazo ¡Ahora! ¡V! ¡Me cago en todo! ¿Ya? ¿Nos calmamos un poquito? ¿Qué pasa aquí, hombre? ¡Oh, Dios! Bueno, pues aquí lo dejamos Ahora distribuiremos habilidades Y en el siguiente episodio ¡Puñitos! ¡Hasta la próxima!